Equivo, gente, yo soy José, como ustedes ya bien lo saben, y pues... ¿Saben qué es esto? No es cualquier gorra, es una gorra espía. ¿Ya vieron que este idiota no trae cámara? ¿Y ese milagro, eh? Ya ven. Ya maduraste. Ya maduré. Ya no tiene con qué jodernos, cabrón. ¡Aleluya! ¡Cállate! ¡Ya están tocando! ¡Ya está! A ver, déjame ver qué pasa con los idiotas. ¡Bájate! 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 ¡No! ¡No! Ven acá, tú, cabrón. Tú te haces bien pendejo, la. ¡Órale! ¡No! 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 Van a salir muchas cosas muy buenas de aquí, van a ver, eh. ¡PUTAAA! ¡No! 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 ¡No!